Hola que tal chicas bienvenidas a mi canal una vez más y pues bien hoy les traigo otro videito esto es un haul de compras de el Dollar Tree así es son cositas de la tienda de un dólar y pues ya les he hecho de estos vídeos anteriormente y pues parece que si les gustan y pues no son muchas cosas son poquitas cosas pero quería compartírselas así que permítanme un segundito y déjenme mostrarles que es lo que tengo para compartirles en esta ocasión y pues bien chicas como les dije no son muchas compras son estas cuatro bolsitas y yo siempre les he mencionado aunque esta tienda todo lo vende por un dólar la verdad es que no compro todo de una sola vez siempre voy acumulando las compras y cada vez que voy a traer alguna cosa que realmente necesito ya me traigo alguna que otra cosita que me gusta pero no siempre me traigo todo en una sola ocasión aquí en esta ocasión me traje dos ramitos de flores más como ustedes ya saben ya les había compartido anteriormente de esta cubetita ya se las en el primer haul de compras de un dólar es esta cubetita que tiene dos compré la base y las flores ya se los había compartido anteriormente las compré ahí y pues regresé por más flores porque en el último haul de compras les mostré unas cubetitas que me encontré y pues quiero llenar todo de flores ok estas fueron una de las cositas que me traje de ahí de esa tienda otra de las cositas que me traje chicas no sé si ustedes ya les había mencionado pero a mí me encantan me encantan las bufandas la verdad y ahí tienen estas que son por un dólar chequen nada más están súper súper lindísimas y cuestan solamente un dólar y pues si me traje varias varias de estas bufandas me traje en diferentes tonos esta que tiene resaltan el amarillo con rosa esta negra con colores esta que resalta su color así como que azulito azul con amarillo y rosa me traje nada más cuatro la verdad son nada más cuatro porque la verdad es que ya tengo adicción con las bufandas y tengo muchísimas entonces nada más me traje como que los colores que más resaltaban y pues son excelentes ahorita para el verano que todavía estamos en verano entonces si gustan pueden ir a buscar en su tienda más cercana y también me traje de ahí unas estas que son como calcetines para el piso son de estos calcetines que tienen bolitas aquí para no resbalarse en el piso también por un dólar y que más en esta bolsita y estos listoncitos que los necesitaba para hacer voy a hacer un vídeo de manualidades próximamente esperen el vídeo de manualidades y ocupaba estos listoncitos en realidad yo solamente iba por estos listoncitos y me traje todo esto ok pues rapidito paso a la siguiente bolsa ya son dos bolsitas que abrí me quedan otras dos y esta otra creo que es lo que les... oh perdón y se me olvidó estos lentes también los compré de ahí y ya les he mostrado anteriormente a ustedes también estos otros que ven aquí en esta charolita blanca estos también son de esa tienda se los mostré en otro vídeo de How to Compras y ahora me traje estos rosa que me encantaron el color se me hizo súper súper bonito ok entonces en la siguiente bolsita tengo varias cositas para compartirles y voy a ir sacando poco a poquito como ustedes ven esto que tengo aquí es casi puro puro de cosméticos ok voy a empezar con los esmaltes yo sigo comprando esmaltes no sé ya ya me dio la locura de los esmaltes a mí también y aquí tengo varios esmaltes permítanme un segundito voy a poner todo aquí en la mesa para comentarles un poquito y pues bien chicas ya tengo aquí en mi mesa todas las cositas que compré de maquillaje como pueden ver son sobre todo más esmaltes estas brochitas son de Wet n Wild y las tienen ahí por un dólar y la verdad es que como les digo voy acumulando cosas no los compro todo en una sola ocasión y no me había dado cuenta que ya la había comprado así que la repetí la compré dos veces estas brochitas de Wet n Wild pero bueno nunca están de más y como pueden ver son esmaltes lo que más he comprado estos son de Maybelline se llaman Color Show y he comprado varios de estos que les he compartido anteriormente estos que son como que tienen puntitos verdes y negros son para poner encima del color que uno aplique y pues ya queda un diseño muy bonito este es de Wet n Wild que la verdad se me hizo muy muy bonito este color está como es como brilloso es este un rosa tiene un tono de rosa y brilloso y este también tiene así como igual tono pero estos son de Milani este es morado este como Sparkling y también me traje a mí me encantan de Milani ya les he comentado son los mejores para mí y me traje todos estos de Milani casi todo este también es como así como les digo como para poner encima de alguna base de color es un tono de rosita muy bajito la verdad es que no se aprecia muy bien aquí en la cámara pero es un tono de rosita así muy bajito este también la verdad es que me gustó muchísimo trae entre verde y azul y dorado los tonos de brillo y me encantó la verdad y este es un color así como entre rosita y moradito no sé exactamente bien qué tono y pues más que nada fueron los esmaltes les repito los fui comprando siempre me traigo de tres o cuatro nunca los compro todos en una sola ocasión y también no había visto ahí en esta tienda del dólar esta línea de Wet n Wild de labiales y la verdad que me encantaron y me traje solamente dos porque casi ya tengo todos los colores de los que tenían ahí ya tengo en otras marcas pero tengo ya los mismos colores y de este ya les había mostrado este gloss me gustó muchísimo de la marca Lay Colors este es como un color este coral y ya les había mostrado me compré uno color rosita como fuchsia y la verdad es que sí me gustó estaba yo muy indecisa sobre esta marca pero sí me gustó el gloss el otro rosita y ahora me traje un color coral y pues también me traje estas sombritas que la verdad no sé qué tanto vayan a estar buenas la verdad no no conozco esta marca es de Ace Shadow Box y no sé de Bone Bell y no sé qué tanto vaya que es tanto tan buena sea la pigmentación pero pues los voy a calar porque me gustaban los colores trae moradito trae azulito y verde la verdad es que me gustó mucho y en el vídeo anterior de compras de un dólar no les mencioné que compré un pigmento son de Maybelline estos pigmentos es este dice pigmento puro color tattoo y este en la otra ocasión nada más me traje uno porque no había mucha variedad de color de hecho nada más había dos colores diferentes y ahora sí encontré más así que me traje cuatro es este rosita que ustedes pueden ver aquí este es un verde este es un café es el rosita el verde el café y este es como color bronce y pues ahora me traje estos cuatro de color tattoo y también chicas déjenme mencionarle que no siempre voy a hacer compras de maquillaje o de cositas de belleza la verdad es que ahí venden de todo venden despensa de todo y casi siempre voy a cositas que realmente necesito como les digo y en esta ocasión quería mostrarles me traje algunas espátulas para cocina que en realidad era lo que yo iba y esta marca no sé si ustedes la conozcan se llama Betty Crocker y la verdad es que esta marca es muy buena en utensilios de cocina y pues yo iba por las espátulas y estas tijeras que las necesitaba mucho son tijeras de cocina a mí me gusta partir la carne el pollo y todo con estas tijeras y las mías ya se me quebraron así que yo iba en realidad por cositas de cocina y en realidad siempre que voy por algo me termino trayendo siempre siempre voy a alguna cosa de que realmente necesito y termino trayéndome 4 o 5 cositas de belleza y también este cuchillito que la verdad me gustó mucho cuando salimos a hacer picnic porque trae su funda y así ya no se corre el riesgo de que se rompan en las bolsas ni que nadie se dañe me gustó mucho y pues como les digo yo siempre voy a cosas que necesito y termino trayéndome muchas cosas que nada más me gustan y pues bien estas fueron mis compras de esta tienda del Dollar Tree espero que les gusten si les gustan y tienen una tienda cercana vayan y busquen que ahí tienen la verdad muchísimas cosas se las recomiendo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y pues bien chicas estas fueron todas mis compritas acumuladas espero que les hayan gustado y si les gustan por favor vayan a su tienda más cercana a ver que pueden encontrar y muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima bye un saludo